El incendio en la Sierra de Arteaga, Coahuila, se mantiene con más de 3.500 hectáreas afectadas y un control del 60%. El fuego amenaza a ocho comunidades. Al combate del fuego se sumaron voluntarios de diferentes municipios del estado. Dos helicópteros de la Marina, uno de la Guardia Nacional, dos del gobierno de Coahuila y uno de Conagua se lanzan descargas de agua en los puntos críticos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la aplicación MiTaxi. Dijo que la app es segura y gratuita. Afirmó que es mejor que las aplicaciones de transportes privados debido a que tiene comunicación directa con las autoridades de seguridad. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a la unidad a los militantes y simpatizantes del partido. Refirió que se necesita defender la democracia ante los ataques que dijo está promoviendo el INE. El buque Ever Given fue liberado parcialmente tras seis días encallado en el canal de Suez. Esto luego de que diez remolcadoras y varias dragas aprovecharon la marea alta para mover la popa de la embarcación. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos sin la habitual multitud. Señaló que en el segundo año de pandemia la gente está más cansada por la crisis económica en comparación con el primer año marcado por la conmoción. Aseguró que el diablo se está aprovechando de la pandemia para sembrar desconfianza, desesperación y discordia. Esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que busca la igualdad en el país entre hombres y mujeres. Nuestro compromiso es con la igualdad, con la superación de las desigualdades que siguen lastimando a millones de mujeres en todo el mundo. Pero es también un compromiso por poner fin a las violencias contra las mujeres y las niñas. Rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora impactaron este domingo en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Las ráfagas provocaron tolvaneras que en algunos puntos obstaculizaron la visibilidad. Dichos ventarrones estuvieron asociados al cambio en el gradiente de presión por aire polar que impulsa al frente frío. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas aseguraron un tractocamión en el cual llevaban un millón 115 mil dólares que eran producto de la venta de un cargamento de droga. En la acción se detuvo al operador del camión y a una mujer que lo acompañaba. El decomiso se realizó en el tramo carretero federal de Reynosa hacia San Fernando. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que subió a seis el número de personas fallecidas a consecuencia del trágico accidente aéreo ocurrido el sábado en Hermosillo, Sonora. Entre las víctimas falleció Leonardo Siscomán y Freaner, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía en Sonora. El presidente de Venezuela ofreció este domingo petróleo por vacunas contra el COVID-19. En medio de una nueva ola de pandemia en el país petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos, Maduro insistió en pedir a la Organización Panamericana de la Salud, órgano regional de la OMS, gestionar que fondos congelados puedan usarse para pagar las dosis reservadas en el mecanismo COVAX para el país, entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas en una primera etapa.